Sigo mi camino, respirando este aire tóxico Y si quieres respirarlo, no solo dímalo No podemos encontrarlo, que pensamos ni tú ni yo Enjurados como pájaros, este ciclo ya se terminó Ya se terminó, el virus terminó De vuelta para los dos, el virus te infectó Sigo mi camino, respirando este aire tóxico Y si quieres respirarlo, no solo dímelo No podemos encontrarlo, que pensamos ni tú ni yo Enjurados como pájaros, este ciclo ya se terminó Se va a atrapar, a ti se va a caer Se va a desplegar, si sigue aquí, va por ti Lo veo conmigo El virus está desde aquí, va por ti Sigo mi camino, respirando este aire tóxico Y si quieres respirarlo, no solo dímelo No podemos controlar lo que pensamos ni tú ni yo Enjurados como pájaros, este ciclo ya se terminó Hey, terminó Aaaa Aaaa Aaaaa Aaaaa Aaaa